Oye, yo la conozco, yo la he visto en alguna fotografía, no sé por qué. A la papela se le quitó a carla, güey, no, güey. Esa madre muerde. Oye, chaval, no, mames, se ve la pelona. No, pero yo me meto caminando. Bueno, pero un empujoncito. ¡Una llave de media! No quisiera regresar por la llave de media, ahora se chingan. ¡Carla ya se secó! ¡Carla ya se secó! ¡Jejeje! ¡Yeah, ya se secó! ¡Jejeje! ¡Duane, cuyere! ¡Adiós! ¡Jejeje! ¡Duane! ¡Si dadie! ¡Buena, vingo, ven! ¡Te sirven! ¡Sí, duane, duane, duane! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!